Buen día, mi nombre es Hugo Martínez y el mío Jesús Treviño y somos asesores comerciales de Stancer Maquinaria CNC. El día de hoy te vamos a presentar los equipos Crafter 6400 y 9600 que son de tecnología láser CO2. Con ellos podrás cortar y grabar materiales como acrílico, MDF, madera, piel, caucho, corcho, termos, incluso puedes grabar cristal como copas, vasos, botellas y más. Lo único que no puedes trabajar es PVC pues es altamente tóxico para las personas y aparte muy corrosivo para las máquinas. Son especiales para la industria publicitaria, de manufactura, artículos personalizados, decoración y muchas industrias más y a pesar de su tamaño son igual de robustos que nuestros modelos más grandes pues todas las marcas, modelos y medidas de sus componentes son los mismos que los de por ejemplo una máquina 1390 Pro. Decidimos mostrarte estos dos equipos juntos para que puedas ver sus diferencias de tamaño y especificaciones. Es correcto, las diferencias más notorias son que nuestro equipo Crafter 6400 cuenta con un tubo y una fuente de 60 watts, cuenta con un chiller también SNI 3000 y un área de corte de 60 por 40 centímetros. El equipo 9600 cuenta con una potencia de 80 watts con un chiller SNI modelo 3000 y un área de corte de 60 por 90 centímetros. Así es Hugo y pues básicamente esa es su principal diferencia, la potencia de corte y la medida de trabajo pues ambos tienen la misma cama up and down, eje rotativo, se operan igual y tienen la misma durabilidad con la misma calidad de componentes. Desde que estás frente a ellas te puedes dar cuenta de la calidad de su fabricación frente a las de la competencia. Incluyen su accesorio rotativo para grabar o cortar objetos cilíndricos como termos, rodillos, cilindros y más. Nuestros equipos incluyen un potente extractor de humos con sistema de ductos para que puedas sacar el humo de tu local y puedas tener instalada la máquina en un ambiente cerrado. También un controlador muy estable y muy sencillo de usar que es de la marca RUIDA, el más confiable que hay actualmente en el mercado y además pues es compatible con Windows. También tiene un sistema de alimentación de materiales más grandes para que puedas poner en tu mesa de trabajo materiales de un mayor tamaño. Cajón para retirar fácilmente las piezas pequeñas y los desperdicios y un sistema de autoenfoque para facilitar la calidad del corte, así como ya lo mencionábamos un chelir industrial marca SMI. No olvidemos también que Stancer ya te incluye la garantía, el soporte, instalación, capacitación y todos los periféricos que tu equipo necesita para usarlo de una forma continua. Vamos a mostrar a detalle todos los componentes de los equipos Crafter. Muy bien. El equipo 6400 tiene una medida total de 1.47 metros de ancho, incluyendo la guarda del tubo, por 83 centímetros por 99 centímetros de altura, mientras que el equipo 9600 es de 1 metro con 73 por 1.12 por 99 centímetros de altura. La velocidad máxima de trabajo de ambos equipos es de 600 milímetros por segundo y la potencia de corte del equipo 6400 es de 60 watts, con él podrás cortar acrílico de hasta 6 milímetros y MDF. Y para el equipo 9600 es de 80 watts y podrás cortar acrílico de hasta 10 milímetros y MDF de hasta 12 milímetros. En ambos equipos incluimos rodamientos y guías lineales de la marca Highway, que también son de lo mejor que podemos encontrar en el mercado. Y también los dos cuentan con sistema de autoenfoque y puntero láser que te ayudará a trabajar de forma más sencilla. El equipo 6400 tiene un peso aproximado de 200 kilos y el 9600 de 300 kilos. Ambos son muy robustos. Además, llevan mesa de panal para que te sea cómodo trabajar y cortar las piezas pequeñas sin preocupación. Es correcto. El enfriador industrial de ambos equipos es un chiller CW3000 de la marca S&A, una de las más reconocidas en el mercado y que te podrá permitir trabajar horas extensas. También ambos incluyen el controlador RD Works 6445G, que es la versión más nueva que hay en el mercado. Este tipo de controlador es uno de los más sencillos de usar, estables y con mayor cantidad de funciones e incluye su propio software, que es compatible con Windows. El extractor de humos que incluyen ambos equipos tiene toda la capacidad necesaria para mantener tu taller libre de humo y contaminación de los materiales. Es correcto. Ambos equipos funcionan también a 110 voltios. Con cualquiera de nuestros equipos Crafter obtendrás calidad, seguridad y garantía en todos los componentes. Además, el soporte técnico de estanza. También podrás adquirir todos los consumibles que tu láser CO2 necesita, como lo son espejos, lentes, tubos y fuentes al mejor precio del mercado. Nuestros equipos están especialmente diseñados y pensados en la pequeña y mediana empresa. Sabemos la importancia de invertir en una máquina de calidad y con el soporte técnico necesario. Muchas gracias por ver este vídeo y recuerda que el éxito no es casualidad.